Estamos en un nuevo video, pero otra vez no estoy sola, estoy con... ¡El Team! Y hoy tenemos un anuncio muy importante que hacerles porque tenemos el Team desde hace mucho tiempo pero hoy lo vamos a formalizar y le vamos a poner un nombre que ustedes nos están pidiendo mucho pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes porque si llegamos a 50.000 likes... ¡70.000! ¡80.000! ¡Oh! Meli no dice nada. ¡10.000! Vamos así. Si llegamos a los 50.000 likes, vamos a hacer algo muy, muy, muy especial que es, chan, 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 un house tour. Si llegamos a 50.000 likes, hacemos un house tour y si llegamos a 80.000, porque lo dijo August, fue el que más tiró, hacemos un día con el Team. Así que vamos todos con los likes. Chicos, recuerden que tienen nuestras redes sociales de los cuatro... Intento de estar los cuatro juntos, pero Meli está ahí que no. ¡Hola! Tienen las redes sociales... ¿Quién me tiró un perrito? Tienen las redes sociales de los cuatro en la descripción. Así que pasen, síganos en nuestros canales, suscríbanse también. Y bueno, ahora... Ahora llega el momento importante, que es en el que tenemos que ponerle nombre al Team. Meli está afuera. Meli está sacándose... ¡Hola! Está afuera del Team. ¡Toma, Meli! ¡Me da ni de caja para ti! ¡Ay, una caquita! ¿Se va a venir con la caquita? No, bueno... ¡Oh! ¡Me tiró un cacazo! Un cacazo. ¡Ay, déjame ser feliz! ¿Quién va a revelar el nombre del Team? Meli se sienta acá y dice... ¡No importa nada! ¡Toma todo! ¡Fuera, fuera! ¿Puedo revelarlo yo? A ver, dale, revela el nombre del Team. ¡Somos el Team de Bobos! No, dale, voy a decir el nombre que habíamos sacado. ¡Somos! ¡Lo decimos todos juntos! ¡Dale! ¡El Team normal! Bueno, el nombre no es muy difícil. Ya eso de que no somos muy normales, ya lo deben saber, lo deben tener claro a estas alturas. Mientras estamos acá, encima no sé por qué. Mírenlo. ¡Ay, que está ahí tirado, tranquilo! Sí, no, no, miren lo que puso en la tele. Puso mi roast y quedé ahí con la cabeza ahí. ¡Hola! A ver, cantala. ¿Te la sabes? Dijo Nina en vez de Lina. ¿Qué dijo? Dijo Nina en vez de Lina. Eso lo dice con sentimiento, ¿eh? Me parece. Para, voy. Todas las personas que te conocemos lo decimos con sentimiento. ¡Eh! ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy insoportable? Sí. ¿Qué? Sí. Encima dice que sí. Me caes mal. Ahora vamos a hacerles un pequeño adelanto de lo que es el house tour, que eso lo van a ver en otro video, porque acá van a ser tipo fragmentitos. Pero Dani, está, no sé por qué, muy ilusionado con mostrarles algo. Mira esto. A ver, dale. ¡Uuuuh! ¡Tiene lucecita! Está vacío y tiene lucecita. Esto lo colgué yo. Bueno, y sí, él lo puso en la pared. Aquí hay un juego. Ahí hay un juego que nadie jugó ni nunca vamos a jugar, pero... Está, está... No, está con el plastiquito todavía. Sí, sí, está en su empaque original. Un juego que nunca vamos a jugar. ¿Entonces lo puedo tirar? Sí. Ey, cuidado con la cortina. ¿Qué me he hecho? ¿Qué le he hecho? Bueno, paren. ¿Quieren mostrar el lugar donde grabamos? Bueno, aquí vende el bono, ¿eh? Bueno, ahí vamos. A ver, vamos a seguirla, Meli. No, Meli, pero ya no. Esa es tu habitación. Voy a seguir las escaleras. Se va a matar. No, me caigas, por favor. Meli, evitemos accidentes. Viviendas de escaleras. Ok, a ver. Lo logró sin caerse, lo cual es un milagro. Se encerró. ¿Por qué Meli tiene... ¿Qué? Contraseña. Contraseña es... Déjame pasar. No, esa no es la contraseña. Esa no es la contraseña. No sabía ser el acceso permitido. ¡Dejaron pasar! Ok, este es un adelanto de Alejados Tour. Como pueden ver, está todo desacomodadísimo porque recién estuvimos grabando. Y está lleno de comida por donde, miren. Esa fue Meli, ¿eh? ¿Eso fue? Sí, vos fuiste. Se va corriendo. Yo no sé, pero los viejos dos comer mucho. Yo. Mientras Dani... Yo no comí nada. Dani estaba... Se tomó todos. Sí, es verdad. Miren, miren, tres vasos para Dani ahí. Tres. Él es el que toma. Él es el de las bebidas. Es el que toma. No, no, no alcohol. No alcohol, que sos el de que... O sea, es el que ingiere líquidos. ¿Ahí te gusta más? Y... Qué grasa de líquidos. Paradas. Está pidiendo paradas. ¿Otra vez? No. Pensé que le estabas volviendo a hablar al... No, no. ¿Y qué te está haciendo? Se está yendo a la habitación. No se las quiero mostrar esa habitación hasta el house tour. Se encerró otra vez. No, en serio. Estoy teniendo ya el presentimiento de que Meli tiene un serio problema con esconderse en lugares. Ey, ¿algún día jugamos a las escondidas los cuatro juntos? Sí. Sería genial jugar acá en la casa o... Bueno, la casa no hay mucho lugar. Este pato tiene flequillo. Meli se escondió. A ver, esperen, esperen. Meli dice que se escondió. En el almario, se abrió. Hola. Se sucio. Con sus pies sucios se está suciándome todo. Qué aburrita loco limpia que teníamos. Así que bueno, espera que no. Quería mostrarles el lugar donde erábamos. Me tiraron un pato en el... Me tiraron un pato en la nuca. Por favor, respeto al pato. Es cool. Mira, tiene flequillo. Es como a la moda. Este es el video sin sentido más... Va a la moda. Más grande de todos. Bueno, acá como pueden ver está un mueble. Y por acá tenemos abajo... ¿Qué hace el señor pato del piso? ¿Quién tira al señor pato? ¿Quién tira al señor pato? Yo no, eh. Yo no. ¿Quién tira al señor pato? ¿Qué? Estaba diciendo yo no. Yo no, y él. ¿Qué? Yo estaba abrazada. Yo estaba abrazada. Quiero por descarte, ¿no? Sí. ¡Ey! ¿Qué? 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 Yo era el culpable. Con el pato no, eh. Con el señor pato no. Con el señor pato... Uy, casi tiró todo. Bueno, paren. Les mostramos acá. Están las computadoras, como pueden ver. Y hay muchas sillas. Porque estábamos los cuatro intentando grabar en este lugar. Vamos a dejar al señor pato depositado ahí. ¡Qué bueno! Chicos. ¿Es el pato? ¿No? Ahí te lo piste. Sufrí un lápid en plena grabación. Ya está. Llora. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Quieres un pato? Un palo con flequillo. Ey, mirá los dos. ¿Tiene un flequillo? ¡Ah! ¡Fresa! ¡Ay, me encanta porque! Si tiene... Si tiene... ¿Quiere llorar de idolo? Mirá, pero no le... Si tiene sed. No, es un pato. ¿Quiere llorar porque le duele el pisotón? ¿Quiere? ¿Quiere los palos? ¿Quiere el palo? Es un pato que está en la frente, ¿sabes? Como un te amo, pero sabe que no es correspondido. Mirá. Bueno, dejen mis patos, por favor. Así que, chicos, este fue el video con menos envío de todos. Sí. ¡Oh! Ay, mirá, este perrito no lo había visto. Por eso tienen que dejar muchos likes. Dejame. Para hacer videos con sentido. Para hacer videos con sentido, para hacer el house tour, para hacer un día con el team y también si quieren que juguemos a las escondidas con los cuatro juntos. Ahí está. Así que, bueno, chicos, hasta que acabamos de llegar por hoy. Recuerden que tienen los canales de los cuatro y las redes sociales en la descripción. Así que pasen, suscríbanse, dejen muchos likes, comenten, suscríbanse a este canal también y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!